¡Ay! ¡Cómo sufro! Que seas feliz, feliz, feliz Es todo lo que pido en nuestra despedida No pudo ser después de haberte amado tanto Por todas esas cosas tan absurdas de la vida Siempre podrás contar conmigo No importa donde estés Al fin que ya lo ves Quedamos como amigos Y en vez de despedirnos con reproches Y con llanto Yo que te quise tanto Quiero que seas feliz, feliz, feliz ¡Ay! ¡Ay! Siempre podrás contar conmigo No importa donde estés Al fin que ya lo ves Quedamos como amigos Y en vez de despedirnos con reproches Y con llanto Yo que te quise tanto Quiero que seas feliz, feliz, feliz Quiero que seas feliz, feliz, feliz Quiero que seas feliz, 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 feliz Lo que te췹eño Y en vez de despedirnos con tu Y en vez de despedirnos con tu